Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo mejorar los gráficos en Minecraft al instalar o poner shaders en tu PC Windows, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los shaders en Minecraft son un paquete especial que permite modificar mucho las gráficas del juego, aumentando aún más sus características iniciales, dándole así un toque más llamativo, especial y realista. Si quieres instalar un shader es muy sencillo, primeramente es importante que tengas un ordenador que soporte un nivel gráfico alto, por lo que de por sí debe aguantar el mayor nivel gráfico del juego. Para comenzar lo primero que necesitas es la versión OctiFine de Minecraft. Para ello, ingresas al siguiente enlace que verás en pantalla. Allí debes descargar la última versión. En este caso estoy usando la versión 1.16.5, pero mientras realizas más actualizaciones, éstas van mejorando y cambiando. Mientras se descarga el OctiFine, ahora necesitas el shader que vas a usar. Existen varias páginas para descargarlos, pero te recomiendo específicamente ésta que verás en pantalla. Este es el shader de Beats Lab Lab, por lo que puedes descargarlo de forma gratuita desde dicho espacio. Debes ser paciente y esperar que puedas tenerlo en tu ordenador. Ahora bien, ya que tienes ambos elementos, debes comenzar por abrir el OctiFine que descargaste. Este te pedirá automáticamente que instales dicha versión en la carpeta .minecraft del juego. Tienes que asegurarte que la carpeta .minecraft esté seleccionada. Si la tienes ubicada en otro espacio, debes buscarla desde la opción de los tres puntos para encontrarla y seleccionarla, para que se instale el OctiFine correctamente. Ahora bien, hecho esto, entonces lo siguiente que debes hacer es abrir el launcher de Minecraft, y abrir la versión que tienes, pero en su modo OctiFine que acabas de instalar. Ya dentro del juego tienes que dirigirte al botón opciones, seguidamente en gráficos, y luego aparecerá una nueva opción llamada shaders. Se abrirá una ventana en la cual vas a mover el archivo RAR que contiene el shader, puedes cortar y pegar, o simplemente moverlo con el cursor. Luego de esto vuelves a Minecraft, y verás que el shaders aparecerá en dicho espacio. Además, si no es suficiente, puedes descargar muchos más desde la flecha junto al shader folder. Se abrirá una página nueva, en donde puedes realizar la descarga de muchos de estos elementos. Como ves, es muy sencillo de hacerlo. Ya cuando vuelvas a ingresar a un modo dentro del juego, verás los cambios tan increíbles que hará a nivel visual los shaders. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.